Listo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como pueden ver en la diapositiva, hoy les vamos a impartir un curso acerca del CNC. ¿Alguien tiene idea de qué es el CNC? ¿Qué significan las siglas? Lo que tú sepas del CNC. Bueno, las siglas es que es control numérico con utilizados. Muy bien, ¿alguien más? O coinciden con tu compañero. Yo he visto máquinas que nada más dicen, NC. ¿NC? Ok, ese es otro tema. Ahora vamos a ver el CNC. Sí lo sabemos y lo podemos tocar, pero es otro tema, ¿vale? Pues sí, como bien dice tu compañero, el CNC significan sus siglas, control numérico computarizado. ¿Vale? ¿Qué entiende por eso? ¿El CNC es mediante un programa que se lleva a cabo en unas computadoras y se lo pasa a las máquinas? Es correcto. El control numérico computarizado es una secuencia de instrucciones hacia una máquina que se maneja por medio de controles o paneles con siglas, números y también que nos sirve para tener piezas, ¿cómo decirlo? precisas, ¿vale? Pues bueno, mi nombre es Ramón Garbindo Cruz y yo les voy a estar impartiendo este curso. Para poder proseguir, yo quisiera que nos conociéramos un poco más. Les voy a pasar una hoja donde... Quiero que anoten su nombre, por favor. Gracias. Esta hoja es un personalizador, ¿vale? ¿Se la pasa a tu compañero? Gracias. Gracias. Pueden hacer un doblez y apuntar su nombre, por favor. Aquí tenemos rumones, tenemos lápices, ¿vale? Y el mío es esto. ¿Para qué es esto? Para que nosotros tengamos bien ubicados quiénes somos, ¿vale? Y podamos interactuar entre vosotros con respecto. ¿Qué? ¿Me pasas un pulmón un poco? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Hay una frase que a mí me gusta en lo personal. Este, ya se la voy a leer. Capacitar a la gente lo suficientemente bien como para que puedan irse o tratarlos lo suficiente bien para que no quieran hacerlo. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por eso? En tu ámbito laboral. Tenemos un objetivo general como organización que es crear el mejor sistema de entrenamiento y capacitación de operación para nuestros colaboradores. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por eso? Tenemos un reglamento interno en esta sesión. Yo les puse dos puntos. ¿Manuel me puede servir a leer el primero, por favor? Hay que seguir Eso es muy importante Si no hay respeto No vamos a poder llevar una buena dinámica ¿Vale? Israel No quedamos con dudas Cualquier duda que tengan Levanten la mano y expresen su duda ¿Vale? Tenemos un espacio en blanco, ¿por qué tiene que ser? No Porque yo quiero que ustedes Me propongan una tercera regla No hacer uso de celulares Muy buena propuesta Manuel No utilizar el celular, ¿para qué? Para que pongamos atención Al aprendizaje de esta Presentación, ¿vale? Contenido Vamos a ver lo que es una introducción al CNC Ventajas del CNC Creo que había otro archivo ¿Quéạ? Veamos ¿Y le pasamos ahí? Vamos a ver